Esto es Stiocast, el mojito veraniego de Istocast. Como en verano suelen hacerse actividades diferentes y más relajadas, me he tomado la libertad de hacer algo diferente hoy. No hablaré de historia, sino de historia alternativa. Los que me conocéis ya sabéis que de tanto en tanto me gusta leer libros de ese género y ver cómo podría haber sido las cosas si una unidad o una persona hubiera estado donde no estuvo en la vida real, o si hubiera ido a un lugar donde nunca fue. A veces los pequeños cambios tienen tremendas consecuencias. Y hoy, cual hombre en el castillo, miraré de narrar una historia y vamos a ver qué podría haber pasado si Francia no hubiera pedido el armisticio en 1940. Intentaremos algo serio, con datos y números. No veremos a Hitler montado en un tiranosaurio diciendo Si Heil mutafika! Para nada. Vamos a ir a principios de junio de 1940. Tras la evacuación de Dunkerque, que tenéis narrada en el Istocast 143, nos encontramos con una fuerza expedicionaria británica que ha abandonado la Europa continental, donde queda el ejército francés. El que fue el ejército más poderoso de Europa estaba reducido casi a la mitad, y su fuerza aérea en casi un 60%. Pese a esas circunstancias, el presidente Paul Reinaud quería continuar luchando. Aún contaba con la Marina, la Marine National, y se estaban transfiriendo a la Francia metropolitana unas 20 divisiones procedentes de las colonias. Pero, por otro lado, cuando invitó el 18 de mayo al Mariscal Petain en el gobierno, a la espera que el prestigio del héroe de Verdun uniera al pueblo francés, el tiro le salió por la culata. El viejo Mariscal era uno de los partidarios más firmes de pedir un armisticio a los alemanes. Tampoco ayudó la destitución del general Gamelin y su reemplazo por el general Weigandt, también partidario de parlamentar con los germanos. Pero eso no disuadió a Reinaud. Este inicialmente pide a las tropas francesas de Dunkerque que se queden defendiendo sus posiciones, con la intención de montar una cabeza de playa que mantuviera varias divisiones alemanas ocupadas, y desde la cual lanzara en el futuro un contraataque. Pero el constante bombardeo de la Luftwaffe hizo que cambiara de idea, y el 31 de marzo autorizó la retirada y pide a la Royal Navy que el personal más especializado que fuera evacuado fuera posteriormente devuelto a la Francia con la intención de montar con estas tropas tres divisiones móviles. También se preparó la reconstrucción de dos divisiones de caballería y cuatro blindadas. Las tropas de infantería iban mientras tanto preparando posiciones defensivas alrededor del río Aisne, la llamada línea Veigant, pero esta línea era bastante débil. De las 45 divisiones de infantería con las que contaba, la mayoría eran de categoría B, mientras que las escasas unidades de categoría A estaban muy debilitadas. Mientras tanto en Francia, en París, se discutían formas de continuar la guerra. Ante la posibilidad de que la capital francesa cayera en manos alemanas, se planteó establecer una posición defensiva en la península de Bretaña. Tras la oferta de unión política con Gran Bretaña, si ésta seguía en la guerra, se esperaba que la posición pudiera defenderse con el apoyo de la RAF. Mientras la fuerza era francesa, se reconstruía con los nuevos modelos de aviones fabricados en Estados Unidos y que se estaban siendo comprados allí, como el Hawk 75. Pero la negativa de Churchill de desplegar más cazas británicos en la Europa continental envió al Traste el plan. Otra alternativa que se planteó fue pelear retirándose hacia la costa mediterránea de Francia y evacuar el gobierno y todas las tropas disponibles a Argelia y el resto de los territorios de la Francia de ultramar. Territorios en África, como Túnez, Senegal o Costa de Marfil, o en el continente asiático, como Indochina, o en Oriente Medio, como el Líbano y Siria. Incluso en las Américas podían refugiarse en sus posesiones caribeñas. Pero, pese a que Reynod apoyaba esta opción, muchos en el gobierno estaban en contra y al final la facción que solicitaba el armisticio con Alemania prevaleció. Pero, ¿y si Reynod se hubiera salido con la suya? ¿Y si Francia no se hubiera rendido? Diremos para empezar que, visto el desánimo francés y la superioridad aérea alemana, hubiera sido una misión complicada pero no imposible. La geografía al sur de París favorecía al defensor, que podía retirándose entre los ríos Loira e Iyon, bajando por el valle de Loira hacia Tolón, la principal base naval francesa en el Mediterráneo. ¿Sobre qué tropas se retirarían? Seguramente Reynod contaba con los casi 200.000 soldados desplegados en la línea Maginod. Si bien su armamento pesado estaba fijado en las posiciones defensivas, se podía contar con ellos para apoyar las posiciones defensivas que cubrirían la retirada francesa. También se podía contar con las tropas alpinas y la infantería de marina que, junto con las 8.000 tropas de defensa costera, podrían también ayudar a demorar las tropas alemanas. No podrían haber existido en el sur de Francia indefinidamente, pues la superioridad de la Luftwaffe acabaría haciendo prevalecer las fuerzas alemanas, pese a que a estas deberían dar un respiro para restablecer sus líneas logísticas antes de asaltar el sur de Francia. Así, el ejército alemán tendría que detenerse a mediados de junio durante 3 o 4 semanas para poder reconstruir sus líneas de suministros. Al ritmo medio de avance de Guderian, los alemanes llegarían a Marsella entre el 4 y el 11 de julio. Tras esta huida, posiblemente Francia podía contar con unas 15 o 20 unidades de tamaño división, contando todas las tropas evacuadas a Inglaterra o al norte de África. ¿Qué problema deja esta evacuación a los alemanes? Les dejo un dilema estratégico, rematar a los franceses o empezar la batalla de Inglaterra. En el primer caso nos encontraríamos una temible batalla aérea peleada en el Mediterráneo entre la aviación germano-italiana, basada en Cerdeña, Sicilia y Libia, contra la aviación aliada basada en el norte de África y quizá en Córcega. Pero las fuerzas de bombardeo del eje no podrían llevar a cabo un esfuerzo tan potente contra el norte de África como el que llevaron a cabo contra Gran Bretaña. Además, el mando de bombardeo de la RAF seguiría operativo, atacando blancos estratégicos en misiones de bombardeo en Europa. Eso requeriría dejar unidades de la Luftwaffe vigilando los ataques británicos. Por otra parte, la regia aeronáutica italiana poco podría aportar en términos de aviones de caza moderna, aunque sus bombarderos de medio alcance podrían ayudar bastante a su esfuerzo de guerra. Pero los problemas no solo están en el lado del eje. Por parte aliada, el apoyo a una batalla aérea larga, de varias semanas de duración, se vería complicado por la falta de industria en el norte de África, que no podría entregar los aviones y repuestos necesarios para mantener ese esfuerzo. La RAF seguramente podría aportar bastantes aviones, pero se vería condicionada a mantener el grueso de sus unidades y de su producción aérea en suelo británico para su defensa. Quizá lo más cercano a lo que sería esta gran batalla aérea sobre el Mediterráneo sería la Batalla de Malta, narrada en el podcast Motor y al Aire, pero en un terreno mayor y con muchas más unidades. Probablemente la batalla en tierra decisiva tendría lugar en Libia, en el norte de África. La colonia italiana estaría amenazada en el este por las tropas británicas procedentes de Egipto y las francesas procedentes del Líbano y Siria. En el oeste las cosas no estaban menos tranquilas, con un ejército francés que podía atacarles desde Túnez. Al ser complicado, si no imposible, hacer llegar refuerzos del eje a Libia por la superioridad naval aliada de las marinas combinadas británica y francesa, podemos imaginar que sería una campaña corta y que Rommel tendría que buscarse su reputación lejos de las arenas de África. Dicha superioridad naval también trae otra opción interesante, que los aliados vayan a la ofensiva en el Mediterráneo. En esta historia no hay barcos de la Navy atacando a los franceses en Mers-Alkévir. La Marine National ha podido evacuar sus buques a puertos de las colonias francesas o británicas, así que los aliados contarán con acorazados como el Richelieu, el portaaviones Bearn o submarinos pesados como Surcouf, de al que hablaba David en el Blitzokas 48 de armamento insólito. Eso da a los franceses cinco acorazados, de los que tres son antiguos, y un portaaviones a partir del 15 de julio, que junto con los medios británicos, cuatro viejos acorazados, dos cruceros de batalla veteranos de la Gran Guerra, y un portaaviones reforzado por un segundo a partir del 24 de julio, que con esta superioridad en el mar, las tropas anglo-francesas podrían plantearse atacar las islas del Dodecaneso, por entonces bajo soberanía italiana, o incluso Cerdeña. Si bien los éxitos allí no compensarían la pérdida de la Francia metropolitana, demostrarían a los Estados Unidos la voluntad de aliada de seguir en guerra. Y la superioridad naval aliada podría convertirse virtualmente en un monopolio si se lanzase un ataque aeronaval contra la base italiana de Tarento con más portaaviones. Si al HMS Illustrius le añades el Eagle y el Bearn francés, hay casi 60 aviones de ataque contra los 21 del RAID que conocemos. Con esa fuerza seguramente la marina de guerra italiana hubiera quedado lo suficientemente dañada para que el Mediterráneo acabara siendo un lago aliado, donde el eje pudiera moverse solo cuando las unidades navales franco-británicas estuvieran ausentes. Por otro lado, en el segundo caso que comentábamos antes, si los alemanes creen que Francia ya está acabada y deciden atacar al Reino Unido para asegurarse la firma de una paz honrosa, nos encontramos con una Luftwaffe que necesitaría entre 6 semanas y 2 meses para poder empezar las operaciones contra Inglaterra. Estas deberían empezar a finales de septiembre, principios de octubre, con lo que posiblemente la batalla de Inglaterra hubiera sido más dura y más costosa para la aviación alemana. Visto lo comentado, Francia llegaría en 1941 siendo un beligerante al que tener en cuenta. La compra por parte de los franceses de equipo americano, pagado con el oro del Banco de Francia, permitiría a los fabricantes de armamento de los Estados Unidos contar con más fondos para desarrollar aviones y tanques que ya contarían con las lecciones aprendidas a sangre y fuego por los franceses durante la Blitzkrieg. Además de buenos aviones, como el P-51 del que hablaba David en el último Stiocast, seguramente hubieran fabricado un tanque sin los errores iniciales de diseño del Sherman M4. Y esos aviones y tanques probablemente serían necesarios cuando los japoneses intentaran moverse en el Pacífico, algo que la presencia francesa en Indochina haría que fuese más complicado de lo que nuestros libros de historia explican. Y por parte alemana, el alto estado mayor tendría que ir demorando los planes para la invasión de la Unión Soviética. Si ya sería complicada una invasión con la amenaza de los británicos al otro lado del canal, peor sería con los aliados amenazando los Balcanes y el litoral mediterráneo europeo. Para menguar esa amenaza deberían ir preparando para el año siguiente la Operación Mercur, el ataque a lo transportado contra Córcega y posiblemente Cerdeña, en caso que fuera ocupada por los aliados. Si esta historia os ha gustado, os recomiendo una web www.1940lafrancecontinue.org, en 1940 el número, donde hay un foro de documentos en PDF con una Segunda Guerra Mundial bastante diferente a la que conocemos. De esa web salieron dos libros editados, uno hablando de la batalla de 1940 y otro de las de 1941 y 1942. Aunque largos y en francés, no dejan de ser unos libros bastante entretenidos. Espero que os hayáis divertido y habéis pasado un rato entretenido con esta ucronía. Si os apetece otro capítulo similar y que entre en modo Torn in the High Castle, con el personaje del libro de Philip K. Dick popularizado por la serie de Amazon, estoy abierto a sugerencias sobre qué temas tratar. Y espero también haber dado algunas ideas para los jugadores de Horses of Iron que no tengan miedo y sean valientes si se atrevan a jugar con Francia. La verdad es que yo lo he probado alguna vez y ha sido bastante inspirador. En fin, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!